Esta mañana en la ciudad de Nueva York, cientos de personas se reunieron en la quinta avenida con la calle 42 para protestar la invasión y guerra de Estados Unidos en Irak desde el 2003. El evento, organizado por la Liga de Resistentes a la Guerra, hizo un llamado vía las redes sociales a que todos se reunieran a las afueras de la Biblioteca Pública de Nueva York a las 11.30 de la mañana. De ahí, marcharon hasta la calle Times Square donde culminó la protesta. Los participantes a la marcha pidieron al presidente Trump que aceptara a todos los refugiados de guerras en el Medio Oriente. También pidieron al Congreso que conviertan los fondos de guerra en fondos de reparaciones. Además de estas cosas, los asistentes hicieron un llamado a todos los americanos a que rehusen abiertamente a pagar impuestos enviando lo que deben al IRS a obras de caridad. En cámaras, Miguel Iglesias.